La lalalala, la lalalalalala, lalalala, lalalala lalalala, 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 lalalala. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces, llevamos peleando par de meses, y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda, de donde salió tanta malda y tanta riscura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me llenes Y si me dejas y te vas el boy ¿Qué quieres? Ya no es justo que me endulces el olvido Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda, de donde salió tanta malda y tanta riscura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Antes me llenaba la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perderte Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero perderte Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video